Bienvenidos a un nuevo video. Como dije en el video de Webtoon, les recomendaré varias historias. Principalmente, inicio con las que están finalizadas y adicional que son originales de Webtoon. Bueno, si son apasionados a la lectura de corrido y no desean esperar a que se actualice un cómic, pueden leer Amores. Un cómic de varios autores que está categorizado como historias de romance. Sin duda tendrán muchas sorpresas al visualizar cada cómic. Costa de 27 capítulos, siendo el número 27 un extra hablando de cada pequeña historia. Esta historia finalizó en el 2020 y quisiera que hubieran continuado con esa dinámica, pero debo admitir que todas tienen un encanto y que te logran atrapar con los distintos estilos de dibujos de cada artista. Yo la terminé y sigo sin decir cuál me gusta más. Adiciono que tienen historias de distintos tipos de pareja. No duden en leerla y si desean, me dicen cuál de las siete historias que se desarrollan es su preferida. Pasemos a Killstagram. Me encantan las cosas de suspenso y de terror y este cómic creado por Rion tiene estos aspectos con personajes que te sorprenden y que te dan cierto terror. Un cómic con un final impredecible. Con una temporada que, admito, me hizo llorar en ciertas partes y que, por supuesto, me hizo que me agradara mucho el personaje principal, Remito, y también que me doliera su final. Pero no les daré spoilers. Lean la historia. Costa de 43 capítulos y los dejará con la boca abierta ante cada suceso que ocurre. Ahora vamos por un cómic distinto de romance. Maldito romance. Creada por Snidlores. Con 79 capítulos llenos de suspenso y a veces dolor, con cosas bastante amorosas y un epílogo de maravilla. Esta historia, con varias dimensiones, nos trae el desarrollo de una ruptura de espacio-tiempo en un apartamento de dos jóvenes, un chico artista-cantante y una chica encantadora y apasionada por sus sueños. Que tras conocerse generan una relación sobrenatural, como dos espectros que en algún momento podrán estar juntos. Así lo resumo. De esta manera, porque no quiero dar mucho spoiler, pero les recomiendo este cómic. En varios capítulos se encontrarán canciones hermosas. Los dibujos los enamorarán y se sentirán parte de esta historia con dos temporadas que te harán creer en el amor dimensional. Para finalizar, les traigo Dulce o Guar. Es With Home. De pronto lo han escuchado en la adaptación de Netflix. Bueno, es un cómic de dos creadores de Webtoom increíbles, con historias de suspenso. Carbin Kim y Jong Chang Wang. Creadores que te encantarán con varios cómics en esta hermosa plataforma que les encanta hacer historias llenas de terror, pero que también saben cómo hacerte sentir miedoso y conmovido. En distintos capítulos debo mencionar que lloré, incluso el final me lo notificó Webtoom, entonces pues le tengo un gran afecto a este cómic. Bueno, Dulce o Guar ya acabó. Sin embargo, las versiones de español e inglés encontrarán hasta el episodio 14, pero al seguir el cómic, cada jueves y domingo se actualizarán los capítulos, pues el cómic tiene 140 episodios con una historia que te llena de incógnitas sobre por qué el mundo terminó de esta manera tan apocalíptica, lleno de monstruos, y es que los dibujos que acompañan a este cómic de terror te harán sentir aterrado, y al final simplemente llorarás por algunos personajes que seguramente te encantarán y quieran al protagonista. Sé que entenderán por qué hizo varias cosas al buscar flashbacks de su pasado, a pesar de que sus acciones sean tan distintos. Bueno, estos son cómics que ya finalizaron en Webtoom, dos de romance y dos de terror suspenso, así que denles una oportunidad y si ya los leyeron, díganme qué les pareció. Es un gusto ver sus comentarios, espero tuvieran un bonito mes de amor y amistad, y que disfruten del mes del horror. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Gracias por ver.